Música 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 Siempre salís acá Siempre salgo acá porque estos meses las pusimos con los bancos y todo para estar acá y tomar mate y discutir y hablar y no se cuantas cosas más Significa la vida Esta es la vida mía acá Imaginate que yo vine de, yo vivía acá nomás cerquita Tenía 15 años Venía acá a la playa, empecé a venir a la playa a la playa, a la playa Cuando tenía 17 empecé a hacer gimnasia, ¿por qué? Porque en este lugar donde estoy yo ahora había un montón de culturistas Entonces empezamos con dos o tres más Estábamos entusiasmados en eso y ahí empezamos nosotros también a hacer gimnasia Acá era un conjunto de muchachos que éramos todos deportistas Acá no entraba si no eras deportista porque éramos medio severos en esas cosas Yo en 15 días que trabajaba en el puerto yo hacía el mes completo, un mes y medio de dinero como para yo vivir bien Y después vino otra época, mejor todavía que es cuando yo empiezo, viste, con la lucha Y ahí ya viene, todavía viene mucho mejor Siempre viviendo acá Siempre estando acá ¿Por qué no te fuiste acá? Porque encontré justo el lugar para mí por la edad y por la época y por la gente que vivía y la gente que estaba acá conmigo Entonces era una continua directamente una continua joda Caí acá cuando tenía 17 años Y me acostumbré a estar acá como se acostumbran otros muchachos siguen viniendo acá hay gente que viene todos los días y viene de Palermo viene de algunos del centro otro viene de Almagro Siempre viene gente es como un club, viste esto acá es transformado para nosotros como un club Por ejemplo todos los domingos al mediodía comimos acá comimos hasta el fondo, viste la casilla del gorro que estaba acá, chiqui y ahí comemos, viste él siempre viene A nosotros nos ofrecieron mucha plata por el terreno sí porque el de al lado acá nos ofrecieron como un millón y pico de dólares ¿Dónde voy yo después de estar acá tantos años? ¿A dónde voy? ¿A dónde me voy a acostumbrar? ¿A qué barrio me voy a acostumbrar? Yo salgo de acá y toda la gente la conozco hace treinta, cuarenta, cincuenta años viajo para acá, viajo para allá y salir de este lugar a mí se me hace muy difícil de noche tengo los perritos y me pongo a mirar, viste la luna que sale allá en frente tremenda sale allá y se ve inmensa las estrellas, todo eso la gente lo deja de mirar a eso, viste no mira más es complicado, yo entiendo, viste para algunos es complicado para mí ya pasó una época bueno, fenómeno lo quiero ver porque antes no lo vi no lo vi como yo lo quería ver o no lo vi porque no tenía ganas de verlo o bien no me daba tiempo para verlo o no le daba importancia al tiempo porque tenía en la cabeza un montón de cosas que iba a hacer esto, esto que era lucha, que... pero ahora miro todo, viste me gusta, me encanta el tiempo para mí, te digo la verdad, no existe sé que soy más grande, sé que estoy bien pero no existe al tiempo no le doy importancia voy a cobrar la jubilación ¿no? suponete bueno, yo la cobro de tal fecha a tal fecha y por ahí me levanto a la mañana y digo me voy a cobrar la jubilación pero me pongo a tomar café o algo así no, no, después voy voy mañana voy mañana y es lo mismo, viste si yo no tenía compromiso no adquiría compromiso tampoco yo con lo que tenía, yo vivía bien no tenía problemas y después vino algo que me rompió todo todo el esquema mío de funcionamiento que fue el asunto de la lucha, el catch que ya me rompe todo porque ya es un continuo de viajar y viajar y viajar y viajar tuvimos una serie de tremenda de años de trabajar sábado y domingo, sábado y domingo y salíamos de acá y no volvíamos hasta el lunes no me puedo renegar jamás porque me pasé una vida fantásticamente bien imagínate que me pasé 20 años con la lucha andando, dando vuelta en la Argentina yo no hay lugar en la Argentina que pueblos que no conozcan muchísimos lugares hago gimnasia todos los días también hago gimnasia todos los días el día que no tengo ganas no hago pero hago gimnasia mucho, poco, poco, pero hago no dejo de hacer porque me siento bien al hacer gimnasia me siento mejor es como si uno tuviera enfermo y tomase una cosa para curarte la gimnasia me cura me cura del sistema nervioso yo hago gimnasia me doy de un baño después y estoy de 10 yo miro para atrás y claro hay algo, viste que lo puedes extrañar ¿por qué? porque hemos visto una época yo vi una época muy linda fue muy fantástica para mí siempre lo que yo viví con la lucha era fantasía porque era fantasía la verdad otra explicación no la puedo encontrar que vos salgas a un ruedo o arriba de un ring y o a la cancha de fútbol y hay 30.000, 20.000, 5.000, 10.000 personas y que a vos una barbaridad una barbaridad y a veces a veces tenés que tratar de olvidarlo un poco porque si no, viste remueve mucho los remueve mucho los papeles, viste y decís bueno, ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? que da vuelta las hojas y pasaron cosas, viste entonces vos decís mirá lo que era en aquella época te mirás en fotos yo en fotos mucho no me miro fotos de hace años atrás yo no las miro mucho tampoco no porque yo sé que de cualquier manera tengo que si yo tenía 30 voy a tener 40 y si yo vivo voy a tener 50 pues 60 y así sucesivamente pero no, 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 no un poco el pasado lo dejo, viste trato de decir nuevo más, más corto vivo acá el tiempo este vamos a vivir de 10 años hasta ahora para atrás o de 15 el resto de acá para acá chao otra cosa no lo quiero mirar mucho el culto a la amistad fue tremendo porque imaginate vos que para estar nosotros de los 20 años 18 juntos a tipos que tenían este en la actualidad ya algunos fallecieron con 90 años 92 o 89 imaginate los años que estuvimos juntos y si nunca hay problema de nada no, esto es una cosa totalmente aparte habrá lugares como este en otro lugar no digo que no lo haya pero nosotros hicimos esto acá así de esa forma y seguimos comiendo como cuando comíamos hace 30 años atrás la vida que hice yo la pasé divinamente bien si yo me tuviera que quejar de la vida que yo hice sería un sería un mal, mal, mal mal hecho sería medio como cínico ya para, para, para para decir no la pasé más no, nunca la pasé más fui volví fui y volví acá nunca me fui siempre estuve acá si me voy leír voy a estar uno es un lo me leí leí Gracias por ver el video.